hola a todos mi nombre es Angie hola mi nombre es Claudia y queríamos saludarte acá estamos reunidos con unos invitados especiales que ya vamos a estar saludando nos sentimos muy bendecidos de que seas parte de esta conversación queremos que te sientas muy cómodo y por sobre todas las cosas que Dios pueda estar hablando a tu vida a través de esta conversación exacto como decía Claudia tenemos unos invitados supremamente especiales más adelante vamos a estar sabiendo cositas sobre ellos vamos a ver cómo se llaman ellos se van a presentar y como ustedes vieron también en nuestras redes sociales estuvimos poniendo como el nombre de nuestro podcast y este podcast es acerca del matrimonio será el matrimonio un plan perfecto qué opinan ustedes igual abajo en sus comentarios pueden dejarlos y decirnos qué opinan acerca del matrimonio y bueno y sin más preámbulo yo dejo con ustedes a nuestros amigos para que ellos se presenten y nos cuenten un poquito sobre ellos y empezamos con esta este podcast bueno mi nombre es Nathalie y él es mi esposo Marco nosotros somos de Chile vivimos en Quilpue la ciudad que colinda con Viña del Mar y llevamos 10 años de casado cumplimos ahora el 6 de abril así que estamos contentos por esta invitación gracias chicas por invitarnos es nuestra primera experiencia con este tipo de vídeo no sé cómo se llame pero pero contentos felices y creyendo de que Dios tiene tu autoridad y que no se trata de nosotros eso es lo que más importante yo creo de este podcast no se trata de nosotros se trata de Dios en nuestra vida así que toda la gloria para él sí bueno hola como decía mi esposa les mandamos no cierto bueno gracias Claudia gracias Tati por por la invitación de verdad que cuando cuando me hablaron de la invitación lo pensé lo ahí conversaba con Tati lo dudé porque yo decía que no me encuentro un matrimonio perfecto me entiende así como para porque pero espero que nadie de los que me conoce esté viendo este vídeo porque conoce todos mis errores así que verdad pero bueno Tati me decía que por el contrario creo que es verdad si si hay algo si hay algo siempre yo siempre he dicho Nathalie si hemos llegado hasta acá ha sido por la misericordia de Dios y de verdad que por la misericordia de Dios cumplimos 10 años y ha tenido de todo como todo matrimonio como la vida verdad como la vida o sea como la vida cristiana y a veces no a veces pensamos que la vida cristiana está exenta de problemas que no por el contrario es el matrimonio es parte de la vida cristiana y tiene de todo no cierto pero pero 10 años de verdad felices con dos hijos hermosos Renata y Elías y que como contentos de estar acá con ustedes qué bueno un gusto saludarles ya más adelante vamos a estar conversando de esta historia de amor y lo que ustedes dicen es muy real bueno yo no estaba dentro de un matrimonio ahí la soltería con propósito lo dejamos más que claro pero confiamos en Dios de que ese tiempo va a llegar y va a ser de mucha bendición queríamos contarles un poquito qué es lo que nos conversaron a través de las redes sociales pues fueron las consultas y opiniones que tenían respecto al matrimonio y las preguntas que me llegaron a mí que me llamaron más la atención una pregunta fue qué importancia tiene el matrimonio para Dios la otra pregunta sería cuál sería la clave para un matrimonio exitoso y en realidad si podemos encerrar estas dos preguntas para que el matrimonio sea exitoso y cuál es la importancia que tiene para Dios esto es que él sea el centro él desde un principio de los tiempos estableció esto como parte de su plan y cuando él es el centro aunque hayan dificultades este propósito se va a cumplir y va a mantenerse por la eternidad no sé amiga y tú qué comentarios tuviste en tus redes sociales bueno yo tuve así como que de las que escogí escogí una pregunta y una como acotación sobre el matrimonio y la pregunta fue soportar o aguantar cuál es la diferencia y cuáles son sus beneficios no sé hay si ustedes marco nati se soportan o se aguantan vamos a verlo depende la hora del día pero y de cuán alineado esté con la oración no mira yo creo que lo conversamos con unos amigos que llevan tres años de casado y estaban viviendo algunas dificultades y creo que la biblia habla de soportados no es cierto dice soportados a los más débiles en la fe habla de que el amor todo lo puede todo lo soporta no es todo lo que conocemos de corintios 13 pero creo que tiene que ver con con soportar pero soportar no soportar de soporte me entiende de base porque si yo lo miro con aguantar literalmente aguantar es me pasan algo una mochila pesada y la tengo que tener ahí todo un día verdad y eso es aguantar y produce desgaste cansancio pero como bien lo saben me imagino todos verdad el amor tiene que ver con una decisión con una decisión que está por sobre mis emociones yo siempre digo es como la fidelidad de dios la fidelidad de dios yo no la puedo medir y esto es algo que a veces choca pero la fidelidad de dios no la podemos medir en cuánto dios me ha dado o en cuánto dios me va a dar la fidelidad de dios está por sobre las circunstancias por sobre o sea por sobre o sea es como siempre lo he dicho o sea cuando alguien pone en un cierto y quizás no quiero polemizar o ya partí pero cuando alguien pone gracias señor tú eres fiel mi hijo se sanó mi pregunta y si tu hijo no se hubiese sanado dios no es fiel gracias señor encontré trabajo tú eres fiel y si no hubieses encontrado trabajo dios deja de ser fiel o sea no podemos medir a dios por nuestra circunstancia la fidelidad de dios está por sobre la circunstancia y en ese sentido el amor igual o sea y aquí bueno podemos hablar largamente de las emociones verdad y el amor pero yo siempre dijo hay veces que mi esposa tiene más ganas de apretar el cuello que de abrazar me me entiende y es cierto y pasa por tu cabeza no pero suena en broma pero pero nuestras emociones se disparan nuestras emociones se disparan y creo que tiene que ver con soportar con soportar es decir si ella no está bien en un momento yo oraré para hacer soporte y viceversa entonces yo creo que es soportar pero de soporte no sé si nati quizá agregar allí que es soportar bueno ser soporte quizás no se nos viene una y mami me hablan de esas palabras me viene una imagen como como algo físico entiendes una tarima algo que sostiene ya pero cómo le llevamos a esto que es como tan etéreo que no tiene cuerpo no que es en la relación entonces pienso en la contención emocional en el acompañamiento en el caminar juntos en el momento difíciles si uno cae porque eso sucede tropezamos ser el otro quien levante al otro y eso es ser soporte para otros entiendes que no es como que yo caigo y caigo en un pozo profundo sin fondo no porque ahí está el otro porque somos uno solo y si uno cae el otro le levanta y eso dice la palabra y lo sabemos pero están vivido cuando tenemos vida matrimonial entonces eso wow lo que nos espera claudia soportar y aguantar no mentiras aguantar no qué bueno de verdad es interesante esto yo veo esto súper importante porque bueno tenemos varios ejemplos de matrimonios hemos visto muchos no sé nuestros papás amigos en la iglesia nuestros pastores y todos todo tipo de matrimonio trae su ejemplo pero hay algo que en los matrimonios que yo conozco los matrimonios que están más cercanos a mí y digo esto con respecto al siguiente comentario que me dieron en mis redes sociales y fue el matrimonio es una bendición pero tiene que ser guiado por dios si lo que tú decías al principio claus y yo creo que quizá muchas personas no tienen a jesús como su centro no tienen a dios como su centro en sus relaciones pero aún así les va bien de alguna u otra manera pero yo creo que no todo es perfecto y hablábamos con marco que él decía que no sé no se sentía como una persona perfecta un matrimonio perfecto pero de las lo perfectamente imperfecto es lo mejor entonces y esos son los ejemplos que a nosotros nos ayudan así que no sé mi claud tú quieres acotar algo más bueno en realidad tengo mucho que acotar pero vamos a continuar con la historia porque ya queremos conocerles y ahí mientras vamos viendo vamos comentando también vamos a partir con la primera pregunta que quiero hacerles con mucho entusiasmo porque quiero conocer su historia que quiero saber cómo se conocen ustedes o cómo se conocieron perdón cómo se conocieron esa es la pregunta y bueno yo creo que para partir no es cierto bueno es horario de adulto estoy así que no no hay problema no nosotros bueno tenemos así como nos ven 14 14 años de diferencia nadie es 14 años mayor que yo y no ella tiene 31 yo tengo 45 hoy día no y no nos conocimos yo soy profesión profesor no es cierto de profesión bueno después ahí podemos hablar de eso y volví a hacer clase hace unos tres años estuve cinco años como misionero también y yo llegué a un colegio yo mira yo yo hay cosas que uno dice será de dios 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 tendrá un propósito en plan y hay cosas que todavía no logro así como señor pero yo sí que tengo claro que yo un día buscando trabajo me llamaron un colegio cristiano y yo no era cristiano yo no era cristiano me llamaron entrevista un colegio cristiano como profesor de filosofía yo la verdad no iba a ir no iba a ir pero necesitaba el trabajo y así cuento bien corto una colega dio no cierto hace hablar yo utiliza todo para hablar verdad que la colega me dice marco pero anda ellos saben que tú no eres cristiano por lo tanto por algo te llamaron o sea no cierto la imagen de ella era como que entre todos los cristianos se ubica en una especie de secta así que todos se conocen y yo le dije bueno bueno y la verdad quedé trabajando así que ahí quedé trabajando venía todo un desafío pues yo en ese momento era agnóstico y yo decía guau igual complicado pero pero bueno pero ellos sabían que yo no era cristiano así que la verdad era como bueno y y dentro de esto entonces yo llego 2006 creo que era verdad a trabajar un colegio cristiano y ahí estaba ella como como alumna no pero no es cierto ahí ella puede contar la parte que viene no pero yo no era cristiano pero no pasó nada durante el tiempo de colegio nada así que ya eso lo dejo claro al tiro por si alguien ahí empiezan a reclamar que qué es esto verdad que estos invitados de dónde lo sacaron nada no cierto no no fue nada ilegal todo legal y eso bueno yo por mi parte estudiante de aquel colegio a ver siempre tratando de compartir a jesús a pesar de mí porque la verdad venía de una iglesia donde no se me enseñó la palabra de dios entonces enseñaban muchas cosas equivocadas dios en su misericordia obraba milagros sanidades pero no había ningún fundamento bíblico y yo siempre compartí me acuerdo desde pequeña a pesar de que cometí un no sé una larga lista de errores y que todo el mundo me decía tú me estás hablando de eso tú me estás hablando de dios así como no tiene moral para hacerlo y era cierto pero sin embargo yo le decía bueno quizás no jesús no es como yo me entiende habían aspectos de dios que yo sé que siempre mostré sin querer porque es el adn de dios en nosotros entiendes más allá de nuestro propio pecado de nuestros propios errores y caídas dios mostraba por ejemplo algo que dios me recordó hace unos años nosotros estuvimos trabajando en la escuela de consejería por cinco años de jucum la juventud con una misión y dios en algún momento estando en la misión me recordaba que cuando estaba pequeñita mis compañeras de curso a veces se da esta dinámica de poner un papelito detrás y escribir algunas cualidades y muchas veces se dio eso durante mí porque estuve 13 años en el mismo colegio y durante mi infancia muchas veces dios me recordó o sea ahora de grande dios me recordó que muchas de esas veces las palabras que me decían era buena amiga y consejera y cuando dios me trajo a esta memoria fue guau un poco lo que estamos hablando no de los planes los propósitos de cómo nada de lo que sucede y lo que somos sale de su control de su soberanía y aún desde tan pequeña que en el fondo ninguno de estos niños era cristiano a lo mejor pero estaban ya declarando sobre mí esta palabra y en medio de este tiempo de estudiante claro llegó ahí el profesor pero yo era como les digo comunicando un poco al señor y de hecho estaba tratando de ir a otras iglesias para poder porque estabas muy me tocó una posición del liderazgo en un grupo cristiano del colegio pero digamos que dios me metió allí para cambiar un poco la historia de ese grupo porque era un grupo de estudio bíblico cosa que yo creo que es muy importante de lo cual carecí toda mi vida sin embargo era cero evangelismo y yo era como no como nos juntamos solo a leer la biblia y ahora algunos por otro y el resto que se puede entonces cambié y yo sé que dios me metió allí para dar ese vuelco 360 no y estando yo en eso me entiende sin moral pero predicando el evangelio llega este profesor que no es cristiano y yo era un poquito loca entonces la primera vez que lo vi siempre les cuento a él que y yo grité estábamos en la formación que súper solemne que supone que tienen que estar todos calladitos porque se hizo la bandera y se canta el himno nacional y yo la loca veo pasar a profesor nuevo y grito ya entonces era así más o menos yo viste entonces bueno dios como ustedes bien han dicho hace como quiere y me recuerdo que esos años sí claramente era una niña era una joven y y si me me fijé en él no pero pero lo bueno fue que me sentí bien centradita y como estaba liderando y todo bueno si no hubiera estado liderando también lo que hacía con él era discutir solamente así partir nuestro relacionamiento porque él era agnóstico hablaba peste de la iglesia que si yo no necesitan todo este pero bueno pero no era a favor de nada cristiano y yo tenía un poquito por ejemplo la autoridad para poder sacar algunos alumnos de clase a ensayos y diferentes cosas y eso a él le molestaba y además todo lo que decía yo levantaba la mano y no porque esto y esto entonces yo me de qué a discutir esa fue mi única expresión por así decirlo no creo que haya sido del interés que tenía por él pero si había un poco de ama no defender la palabra la palabra de dios y el nombre del jesús y todo pero también la parte humana que es ambas en nosotros y bueno si había un interés por marco pero mi única expresión de eso fue simplemente debatir con él aquellas cosas que eran importantes para mí sacar de mis compañeros no quedan con ese error en su mente de del pensamiento contrario al de dios y bueno de ahí ella salió de cuarto medio yo también renuncié a ese colegio porque después me cambié a otro un tema y no cierto y ya pasó como una uno o dos años y nos encontramos ahí como uno y ahí ya empezamos ya a conocernos más pero ella estaba en ese momento la universidad verdad y yo ya está yo ya no estaba en ese colegio así que no había ningún problema verdad de aquello por mi parte era bien bueno como les dije esos últimos años pero por así decirlo me me aferré mucho más a dios que toda mi familia había una relación estrecha conmigo con yo y dios muy 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 estrecha yo hay gente que dice cuando tuviste ese encuentro con dios la verdad yo entiendo y no siempre a veces había una suerte de discusión con algunos líderes y yo era como no sé cómo explicarte esto pero aquí dentro sé que yo tengo una relación con dios desde el vientre de mi madre porque mi mamá cuenta varias experiencias donde apenas yo hablaba o sea apenas sabía hablar y y dios hablaba atrás de mí diferentes situaciones que tienen que ver simplemente con el espíritu santo porque un niño es un niño me entiendes nada entiende de las cosas que hablo bueno y se me está yendo el tema empezó a predicar lo siento pero bueno él simplemente que en este tiempo de universidad yo fui por lana no sé si conocen ese dicho y salí trasquilada porque fue la universidad y me inscribí en la carrera de teatro en una universidad pública en valparaíso y yo pensaba hay que voy a cambiar el arte para dios cierto pero no tenía un fundamento entonces entré y salí muy mal y gracias a dios salí de allí pero realmente toqué fondo no voy a entrar en detalle para no alargarme más como dice marco pero estaba en ese contexto y dios hizo una intervención fuerte simplemente un día estaba lloviendo a cántaros y entró una iglesia y dios empezó una obra conmigo de nuevo de cero ya y bueno ahí empezó un proceso de restauración pero estaba yo ahí en ese volver a la iglesia y entonces bueno no sé cómo nos cruzamos con marco y y viste yo todavía con un pie dentro y un pie fuera no sé si eso le suena a veces los cristianos y bueno sin embargo dios es tan maravilloso que a pesar de nuestros errores y a pesar de las situaciones y malas decisiones tiene un plan perfecto y y es que bueno yo lo que no he contado si es que estando yo en el colegio a pesar de todo lo mío si había como una certeza dentro de mí que es como por ejemplo respecto a marco cuando era mi profesor que era como que lo único yo sentía que es como que él necesita como no sé si una demostración de que dios es real pero es como que tanto esto era el pensamiento tanto persigue a dios que lo único que quiere es encontrarlo es tanto lo que lo persigue lo que lo acusa a dios de tantas cosas lo único que está buscando es encontrar a dios y esa certeza estaba dentro de mí por eso me atrevía a refutar su pensamiento bueno no nos hablamos allí y bueno concertamos juntarme y todo lo demás pero como te digo yo estaba ahí cierto entrando de nuevo y estaba la verdad cuando empecé con él y estaba pasando la chancho estamos conociendo y todo feliz y no me había no es que no me hubiera acordado a dios porque yo estaba yendo a la iglesia pero no había pensado en llevar a dios a mi relacionamiento o mi relacionamiento al alero de dios todavía y estaba en ese dios me me habla así certero y me dice que le hable y y yo como pero estoy pasándolo también y y sabes que dios fue así tremendo no sé si convicción de pecado o la responsabilidad porque me dijo tú sabes cómo volver a casa tú sabes el camino a casa pero él no entonces como puedes volver cuando tú quieras pero él no porque no conoce el camino entonces y yo fue como uff así que le empecé a hablar a regañadientes a marco acerca de dios y fue fue difícil porque obviamente marco era no era algo como a no escuchar de él o no me importa sino que tenía un discurso un pensamiento y todo absolutamente en contra de dios y su verdad no sé sí yo creo que tiene que ver con eso y ahí empieza bueno todo un proceso de conversión pero yo creo que quizá recalcar porque hay mucha gente que dice bueno y como usted él no era cristiano yo creo que hay algo que yo siempre recalcaba en natio o sea una cosa es tener una certeza de que dios va a hacer una obra en él y otra cosa es una ilusión y no voy a juzgar a personas que no se han casado con cristianos verdad o que toda su vida su esposo pero pero ahí yo soy su hoy día soy padre y creo que es algo que dios me convenza de que ese hombre él va a convertirlo y va a tener una conversión creo que siempre le digo a las señoritas cuando a veces tengo alguna intervención y sobre todo cristiana mira si es una ilusión deséchala si es una convicción y una certeza de parte de dios entonces dale pero cuidado con las ilusiones porque la ilusión es engañoso tu corazón exacto como que a veces la tendencia es de que las emociones ganen sí y yo por ejemplo estuve comprometida yo estuve también así como a punto de casarme y yo pienso que fue más eso fue más la emoción de estar con esa persona de querer estar compartiendo con esa persona que en realidad lo que dios quería y quizá no era un plan no perfecto quizás si estaba en el tiempo que es o sea quizás si estaba en los planes de dios pero no era el tiempo pero era como mi deseo de poder hacerlo porque yo ya veía a mi hermana que ya lo había hecho yo porque no y ahora veo que tengo 27 años y aún no entonces pero yo sé que los planes de ellos son perfectos y lo que dice marco de que si estamos como pensando en que hay es que este me gusta pero yo no sé en realidad si si ahí es donde tenemos que aprender a controlarnos y más nosotras las mujeres porque nosotras las mujeres somos mucho más emocionales más sentimentales y que los hombres entonces tenemos que nosotras como mujeres poder poner nuestros pies ahí a tierra y reaccionar esto será correcto o no será correcto porque la la decisión de matrimonio yo pienso que es una sola vez ya si tú te puedes divorciar y quizá vuelves a conseguir otra persona y esa persona si era la ideal pero en realidad invertiste gran parte de tu tiempo con esa otra pareja a esa otra pareja también le entregaste todo de ti así que pucha pero a raíz de todo esto marquito y nati alguna vez ustedes pensaron en renunciar como que en estos 10 años que llevan de casados en algún momento ustedes dijeron no ya no damos más mira yo creo que pensaba cuando cuando nos venía este comentario yo creo que en nosotros el primer año matrimonio fue muy muy duro muy duro así muy duro porque veníamos de ambos veníamos de contexto súper difíciles yo venía de menos mi padre se fue la casa cuando yo tenía tres años verdad se separó mi mamá y nunca más lo había vuelto a ver nati igual venía de una familia de quiebre matrimonial por lo tanto ya ya cargábamos si quieren si quieren decir así ya cargábamos patrones espirituales verdad de una tendencia a no se lo queremos así psicológico en el fondo de que el modelo que habíamos recibido también no era el correcto y yo creo acá que fue que fue el primer año fue muy muy duro todos nos hablaban del lindo año verdad el primer año es el más bonito y yo decía no ha sido súper duro ha sido terrible de hecho el primer año de matrimonio nos sentamos un día mira peleábamos todos los días pero todos los días y como dice daniel rabolleo el tío daniel no sé si fue daniel creo que sí que dice que él peleó hasta la luna de miel pareciera verdad de alguien que no sé si es daniel rollo uno de los maestros uno de los que dice porque es daniel rabolleo uno sí creo uno sergio canales o sergio canales pero uno de ellos dos de los que uno de los maestros que uno aprendió mucho de ellos pero nosotros si era todos los días y yo creo que llegó un momento en donde nos sentamos verdad y ambos llegamos no nos casamos para esto o sea no nos casamos para hacernos daño yo no me casé contigo para hacerte daño ni para ti y ahí dios verdad en su soberanía conocemos en ese momento lo que era juventud con una misión jucum conocimos a dionicio y rai que fueron para nosotros personas muy maravillosas hasta el día de hoy y tuvimos una consejería por primera vez yo creo que es muy importante la consejería matrimonial en la iglesia pero pero sí pero desconozco verdad cómo funcionan muchas de las iglesias pero creo que es necesario capacitar consejeros matrimoniales en la iglesia porque nosotros habíamos pasado por muchas consejerías pero en con ellos pudimos alguna vez tener esta especie de revelación de que alguien nos dijera miren porque nosotros llegamos a la conclusión emocional de que no nos amábamos o sea cómo nos vamos a amar si peleamos todos los días me entiende pero era una conclusión emocional a raíz de las peleas del cansancio y ahí de inicio y me acuerdo que no nos dijeron que se aman pero se aman de la manera equivocada y tienen que aprender a amarse de la manera correcta y para nosotros fue y empezar un proceso con ellos y eso fue el primer año primer año y de verdad que fue ahora ojo que esto no significa cambiamos tuvimos la revelación verdad la revelación de wow esto es lo que hay que hacer esa es la primera parte yo siempre digo mira esto es como alcohólico anónimo el primer gran paso es darte cuenta que tienes un problema pero ojo que te puedes quedar ahí que te puedes quedar ahí verdad el segundo yo digo es querer salir ojo que también te puedes quedar ahí sabes que tienes un problema quieres pero aquí viene el arrepentimiento genuino que es el cambio práctico empezar a caminar en el cambio y nosotros empezamos de a poquito nos caíamos nos levantamos empezamos verdad y fue gracias a dios seguir pero hace dos años atrás tres dos tres dos dos mil finales del 2018 tuvimos una crisis matrimonial muy muy fuerte ha sido así muy muy fuerte de verdad o sea y lo más triste es que ya habíamos caminado un camino habíamos liderado una escuela de consejería juntos verdad habíamos pastoreado mucha gente habíamos invertido mucho pero cometimos un error y yo principalmente cometí un error y me dediqué y fue algo que yo creo que mira fue siempre mi oración yo sabía que yo amaba a mi esposa pero no como ella necesitaba totalmente ser amada y mi oración en algún momento fue señor yo sé que mi corazón tiene un golpe pero yo necesito que tú lo quebrantes para amar a mi esposa como de verdad incluso mis pastores la misión me dicen marco no tienes idea lo que estás pidiendo yo sé así sé lo que estoy pidiendo porque yo necesito que dios quebrante mi corazón para poder amar a mi esposa porque cometo los mismos errores todos los días y yo humanamente no puedo solo un quebrantamiento de dios puede y bueno como dice ricardo rodilla la misión dios escucha lo peligrosa de la oración es que dios la escuche y la responde y obviamente no es culpa de dios no es cierto no pero al final del 2018 no me había dado cuenta de que me había dedicado a pagar muchos incendios por fuera muchos estaba siempre listo para pagar incendios por fuera pero no me di cuenta del que tenía en mi casa y al final del 2018 mi esposa me dice en algún momento marco yo así no quiero seguir más no quiero seguir más la verdad y yo fue un balde de agua fría porque para mí estábamos bien según yo me dijo mire es cierto que has cambiado pero eso que todavía te falta yo ya no puedo más me dijo y fue guau para mí fue de verdad fue de la noche a la mañana un balde de agua fría fue fue todo fue todo además coincidía con que ese año dios nos estaba ya llamando a salirnos de la misión yo volver a hacer clase y fue fue todo mi piso removido y fue como bueno señor dije mira me de admitir que en ese momento cuando ella me lo comunica mi primera reacción fue bueno si ya me convenciste te hago daño dejémoslo hasta acá fue mi fue mi primera pero ojo como decía nati yo se utiliza los niños yo me acuerdo que nosotros no veníamos también y yo no me daba cuenta como no me di cuenta de verdad estaba tan preocupado afuera de afuera de afuera no me di cuenta me acuerdo que un día elías tenía dos años y y fue algo tremendo por nosotros estábamos no sé medio distanciados en ese momento estábamos recostados en la cama elías estaba al medio el día no cierto le pusimos el nombre por tremendo profeta dios nos habló de un elías y sabe que él nos toma la mano de verdad dios es testigo él nos toma las manos nos junta las manos y nos dice nunca y nos dice nunca y nosotros que nosotros ya veníamos ese día está había estado como calentito el ambiente estábamos así como y de repente ojo está hablando niños dos años que no había visto una discusión 20 pero el ambiente estaba un ambiente tenso y espiritualmente tenso y él nos toma la esto fue ante esto y nos toma la mano nos dice nunca de hecho los dos quedamos helados porque en ese momento yo sé que por la mente nati ya ya estaba la idea de nada más y bueno como te dije yo dije bueno nati me convenciste verdad nos arreglaremos en buenos términos dejémoslo hasta acá pero después no el espíritu santo me dice no 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 o sea esto esposa hay hay a raíz de las heridas de cierto desgaste el enemigo le ha engañado le ha mentido así que empecé a orar empecé a orar todos los días 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 hasta que verdad dios empezó a hacer una bueno ahí nuevamente dionisio y gabriela que para nosotros son muy especiales y nos tendieron una tremenda mano una vez más y empezamos un proceso de restauración de verdad de no esto es un pacto para toda la vida un pacto de toda la vida así que eso pero si han sido dos crisis y que podemos entender que mira no por eso te decía o sea no 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 quiero decir que todos los matrimonios van a llegar a crisis al momento de estar hasta aquí pero sí por los que conozco la idea en algún momento de parar viene no te puedo decir en todos pero sí conozco que en algún momento la idea de ser que separémonos viene pero pero no es el plan de dios no es el plan de dios yo creo hoy día yo creo en un matrimonio para toda la vida eso no significa aguántame verdad y tienes que soportarme como yo sea no 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 si yo la amo yo me di cuenta después de ese segundo verdad ya hace dos años que había cosas que yo sí tenía que cambiar sí o sí porque no puede ser no quiero que mi esposa llegue al final de sus días diciendo no fue un buen matrimonio no quiero eso no quiero eso quiero que mi esposa al final de sus días pueda decir me volvería a casar con él amén hoy qué tremendo todo lo que nos han contado la verdad que ha sido de mucha bendición bueno como comentario en realidad quisiera también estar comentando cosas que han tocado fuertemente mi corazón porque yo igual vengo de mis papás están divorciados entonces cuando uno y lo que tú decías también natal y que es súper importante cuando uno reconoce que hay ámbitos espirituales que cargan nuestros padres ahí tenemos un invitado especial hola el es elías o no elías que bendición ahí conocerte para que seas parte de esta conversación hola elías cómo estás bien qué bueno mi amor me alegro mucho ahí vas a estar escuchando a los días dando la lata un besito para ti el día sea bendecido bueno lo que les contaba es que mis padres siendo divorciados viendo que había un ámbito espiritual que venía de generación en generación uno tiene que cumplir con una misión espiritual de poder romper eso creo que es algo importante que yo vengo obrando en este tiempo es romper este este ámbito espiritual que ha cargado mi familia para que mi matrimonio el matrimonio de mi hermana el matrimonio de mis hijos no cumpla con este patrón no cierto espiritual que se repite de generación en generación que es un es un tema muy importante que las iglesias deben de tocar otra cosa que ustedes mencionaban también que me llamaba mucho la atención y uno puede contar desde su experiencia es cuando uno está con una pareja que no es cristiana y hay certeza de que esa persona va a ser convertida que fue una experiencia así como nos contaba tati yo también viví tuve una relación de casi siete años con una persona que no era cristiana entonces yo también viviendo mi vida cristia mi vida cristiana tibia no cierto ni fría ni caliente me conforme convivir con eso y yo estaba bien yo pensaba que en algún momento esa persona quizás podía convertirse pero cuando llegó realmente ese compromiso con dios cuando el señor te toma y te dice yo te quiero para mí tienes que como la poda no cierto cuando dios te puede te dice hay cositas en tu vida que tengo que poder para que tú seas más fructífero uno aprende que ves esas relaciones uno tiene que dejarlas hay casos en que nuestras parejas que no son cristianas se convierten a dios y aleluya pero hay casos en que dios poda porque él quiere que tú sigas creciendo yo me acuerdo cuando yo terminé con mi pololo me acuerdo que él me decía pero como tú puedes estar tan tranquila y yo estoy tan destrozado porque había una paz tan grande en mi corazón de que yo sabía que era el propósito de dios que esa relación terminara que él bueno dice que su paz sobrepasa todo entendimiento entonces yo decía es que no sé porque yo estoy tranquila porque sé que es la voluntad de dios súper poco entendible mi reacción pero como les decía parte de mi experiencia es la contraria cierto cuando no sólo no es el plan de dios dios te dice muchas veces tienes que cortar con eso porque no es mi voluntad entonces es tremendo también poder comparar las vivencias de las personas que muchas veces son muy diversas y tengo otra pregunta que quiero hacerles cómo ustedes pudieron complementar sus propósitos o sus llamados porque sabemos que cuando somos solteros el señor imparte nosotros a través del espíritu santo una misión un llamado un propósito y quería que nos contaran cómo complementaron entre ustedes este cómo lo han sabido a llevar en este matrimonio tan hermoso que empezamos conociendo puedo decir algo antes que yo creo que con nati en la gran mayoría de las cosas nunca estamos de acuerdo de verdad si nunca nunca en serio en serio pero yo creo que y esto es lo más importante en lo que siempre estamos estamos estado de acuerdo creo que siempre es en las cosas cuando dios nos habla y creo que en eso nunca hemos estado en desacuerdo podemos variar en las demás sí que que si el café más caliente más helado verdad y es frío el calor pero en las cosas de dios siempre ha puesto una convicción en nosotros si yo no sé qué responder la verdad creo que que es algo divino no hay cosas que suceden y no necesariamente logramos dar el paso a paso de dios pero cuando uno está caminando muchas veces no de como él va obrando y entretejiendo las cosas que él tenía planear y bueno yo pienso que llegamos a cucú evidentemente porque había una necesidad a este patrimonio misionero cierto que nos ayudó bastante y con el cual tenemos amistad todavía sin embargo los planes de dios no solamente iba en que nosotros fuésemos a ellos como personas que recibieran solamente sino que también era el momento de encauzar el llamado y el propósito que dios había puesto en nuestra vida y yo se acuerdan lo que les hablaba un poco de mi infancia y cosas así yo durante esos años mientras era pequeña yo me acuerdo que él me despertaba sagradamente a orar a las tres de la mañana y y mi mi deseo o sea luego de hacer no orar por quien él ponía en mi corazón él traía a mi mente yo me acuerdo que había una sola oración para él y es esta de hacer su voluntad no que él me llevara y había mucho clamor dentro de mí me llevó a orar mucho por la gente encarcelada por cosas que en mi iglesia no era otra otro cuento full no sé no quiero tocar ningún tema sensible pero claro había mucha nueva era había prosperidad pero no no corazón por los perdidos no nada entonces sé que era el espíritu santo no hablando hablando sus misterios hablando cosas que yo no conocía porque era una niña pero él hacía dice que clama con nosotros con gimios indecible y aún sin yo entender en mi mente mi oración era esa que en el fondo venga tu reino no hagas tu voluntad no la mía a pesar de que yo tropezaba y tropezaba porque no tenía no tenía quien me guiar a la verdad y bueno como decía marco veníamos de de historias personales duras siempre va haber alguna historia alguna vivencia más dolorosa o más fuerte o más dramática pero el impacto que en ambos había tenido la las experiencias de vida que habíamos traído desde nuestra infancia había encalado hondo entonces siempre hablamos damos este ejemplo de dos perros enjaulados dos perros heridos enjaulados en un espacio reducido entonces eso nos pasa mucho no como matrimonio cuando llegamos al matrimonio y eso sí me gustaría decir para aquellos que están escuchando muchas veces ponemos la ilusión en el matrimonio como algo disney no porque a pesar de que fuimos a lo mejor criados en la iglesia hoy día cambiamos nuestra manera de pensar tenemos que realmente ir a nuestra mente que el espíritu santo nos muestre como todo ese disipulado que recibimos durante toda la vida sobre todas las mujeres disney ya está está allí a pesar por ejemplo de las malas experiencias que podamos haber traído viendo a nuestros padres u otro matrimonio de alguna u otra manera está una ilusión como que es ¿me entiendes? como ese vestido luminoso en la zapatilla de cristal ahí está detrás ya entonces algo que sucede muchas veces que las personas piensan que van a llegar al matrimonio y todo de repente todo tu problema todas las trancas personales todas aquellas cosas que te cuestan entre tu carácter y del carácter del otro todas las cosas que ya percibes a lo mejor en el relacionamiento de noviazgo o de polo aleo que se dan tiranteces a eso va a ceder va se va a acabar cuando no pase eso era todo pero no es así entonces algo que yo recomendaría animaría alentaría es que se amen tanto que no no escatimen en el tiempo y en el esfuerzo y en lo que tengan que hacer como pareja antes de llegar al matrimonio para buscar ayuda para buscar al señor con todo su corazón pero para empezar un proceso de sanidad personal porque si llegamos al matrimonio herido si llegamos al matrimonio y traemos muchas heridas como el ejemplo que le daba yo de estos dos perritos encerrados en un espacio reducido resulta que al primer movimiento del otro o sea el otro solo está haciendo él por ejemplo y yo ya lo tomo como una posible amenaza ¿entiendes? entonces si llegamos al matrimonio tan heridos como nosotros veníamos por ejemplo siempre estamos a la defensiva y a pesar de que somos cristianos y de que nos amamos y todo lo demás puede darse esta situación donde Satanás simplemente empieza a utilizar nuestras antiguas heridas para ponernos como enemigos si yo creo que quizá para retomar también el tema yo creo que todo matrimonio cristiano de verdad tiene que estar sometido al propósito de Dios o sea todo o sea no hay excusa no es que yo no tengo un llamado no no o sea nos casamos para con nuestro matrimonio con nuestros defectos con todo para glorificar a Dios o sea si nosotros llegamos a 10 años de casado ha sido solo por la misericordia y la gracia de Dios y reconocemos la gracia y la misericordia de Dios hasta aquí nos han ayudado de verdad entonces todo matrimonio o sea no es que yo no tengo no no hermanos amigos los que se van a casar tú te casas para con tu matrimonio glorificar a Dios y cuando digo un ejemplo de familia no digo perfecta pero hay una sociedad totalmente carente de paradigmas familiares verdad tú decías Claudia yo vengo de una familia quebrada cuántos más vienen de una familia quebrada pero que cuando la gente entre a tu casa de verdad encuentre algo distinto encuentre un clima y eso no significa fingir no significa que no que no uno no va a pelear que no pero podemos pelear pero el cómo resolvemos nuestros conflictos marca la diferencia quizá peleamos quizá lo resolvemos igual pero que yo pero me pido perdón marca la diferencia o sea ¿me entiendes? somos humanos comunes y corrientes pero el cómo lo vivimos ¿verdad? con Dios en nuestra vida es lo que marca la diferencia o sea yo creo que en este tiempo toda esta crisis y todo lo que he vivido me ha servido para aterrizarme ¿verdad? así como como Pablo cuando dice en algún momento ¿no es cierto? o sea Pablo termina siendo y diciendo siervo inútil soy del Señor reconociendo toda su falencia o sea a mí Pablo es wow ¿no es cierto? es wow Juan y Bautista son wow pero son hombres que no se creen súper estar no se creen súper cristiano soy un hombre de carne y hueso que se equivoca ¿verdad? y vive gracias a Dios y creo que a eso lo juntamos como matrimonio ¿verdad? y Dios va a ir confirmando los llamados o sea para mí Dios los junta porque hay un llamado en común y mira se es feliz se es feliz de verdad cumpliendo la voluntad de Dios ah casi que no podía wow es no sé como que los escucho y y hay momentos en que me dan una gana de llorar como que pucha yo sé que y hablábamos con Clau en nuestro principio de los podcast acerca del hecho de esperar y estar tranquilas las mujeres en el tiempo de la soltería y los hombres también que es un proceso un poco más a veces largo se nos hace eterno pero yo creo que esto es el tiempo que nosotras estamos preparándonos retomando los propósitos que Dios tiene para nosotros es importante para poderlos complementar cuando ya llegue la oportunidad de que nos podamos casar yo creo que la Nati ha sido un complemento tan importante para Marco como Marco para Nati aunque no estén de acuerdo con casi nada solamente en las cosas que Dios habla pero aún así se complementan bastante ya tienen dos hijos dime Nati es que eso mismo que dices tú es precisamente porque no estamos de acuerdo en muchas cosas que por así decirlo nos servimos el uno al otro ¿entiendes? o sea dice la palabra de Dios que el hombre con el hombre ¿no? es como que nos pulimos de esa manera ya es como dice Marco somos un hombre y una mujer llenas de errores de equivocaciones de debilidades pero es precisamente el que no estemos de acuerdo en todo porque si no nos caeríamos ahí sí que nos tropezaríamos si estuviéramos de ah sí vamos vamos pero ya no realmente ahí sería el fin pero precisamente esas diferencias que tenemos las que Dios usa poderosamente y aquellas yo creo que aquellas áreas en que para mí o para Marco son una debilidad el matrimonio ha resultado que al tener esta lucha con esta área ambos por diferentes áreas nos damos cuenta que en el original de nosotros mismos o sea el proyecto original de Dios con nosotros nuestra identidad primera la verdad era una fortaleza y hoy en nuestra naturaleza caída una debilidad por ejemplo el tema de que de la humildad de Marco por ejemplo él él estudió una carrera que que va por el ego por el conocimiento por ¿me entiendes? y sin embargo si algo que yo puedo reconocer ahora de Marco es la humildad pero pero hay hay una dinámica que se da cuando estamos casados y que permite que esta identidad primera en Dios florezca ¿me entiendes? entonces Dios nos usa para los demás obviamente somos un vaso somos un medio Dios obra maravillosamente a pesar de nosotros pero también no dejamos de ser iglesia en la casa ¿me entiendes? no dejamos de ser iglesia en nuestra pequeña comunidad que en nuestra familia entonces allí también nos exhortamos también nos edificamos también nos consolamos ¿me entiendes? entonces todas esas cosas que para la iglesia se anima a través de la palabra de Dios también es algo que sucede dentro del hogar y respecto a esto que hablaban recién del propósito del llamado yo creo que es tan importante que bueno primero como un hombre y mujer nos entreguemos a lo que Dios tiene para nosotros yo creo que venimos de sociedades y de culturas absolutamente heridas fundamentadas en mentiras del enemigo que se han traspasado y traspasado respecto a lo que es ser hombre y ser mujer y han puesto a uno en oposición al otro pero en una eterna guerra ya de poder y de tantas cosas y sin embargo cuando Dios viene a nuestra vida Él empieza un proceso de transformación tan maravilloso que todas esas cartas de presentación que tenemos acerca de lo que creemos que somos aquí yo soy una mujer así yo cuando me casé por ejemplo con algo era tan orgullosa tan orgullosa cuando Apolo Leama que no permitía que pagara la cuenta él solo ni que me abriera la puerta del auto porque yo viste que había pasado por la escuela de teatro y encima mi infancia fue bien cuática no sé difícil entonces un orgullo femenino uff pero por fuerte que suena el proceso por ejemplo yo a partir del primer año de matrimonio dentro de todas las dificultades que enfrentamos me diagnosticaron fibromialgia yo hace 10 años tengo fibromialgia más de 10 años y y en ese momento era algo algo bien crítico o sea yo llegó un momento que prácticamente estaba postrada yo la que nunca iba a dejar de trabajar la que nunca tuve que pedir dinero para las cosas más íntimas de las mujeres o pedir más bien decir tengo esta necesidad ya no estaba trabajando no me valía por mí misma necesitaba ayuda hasta para ir al baño entonces Dios se encargó de moler mi orgullo ¿me entiendes? entonces Dios es maravilloso en ese sentido Él va sacando todo eso que sobra y yo creo que es bueno que nos preparemos no solamente como dice Marco porque muchas veces está esta idea de me caso para ser feliz yo es un tema de mi deseo es un tema de mi autosatisfacción pero en los cristianos no tenemos que poner en la mente no es que no puedo pensar eso no puede ser el fin no bueno permite que Dios obre en tu corazón porque no va a suceder de una manera mágica ni ni rápida sino que permite que Dios empiece un trabajo en ti y que ese pensamiento vaya saliendo mientras Dios empieza a poner el pensamiento correcto la idea correcta la motivación correcta para poder unirte con otra persona y creo que es lo que decía Marco de darle la gloria a Dios porque ese es el propósito y creo que algo que podemos dar testimonio es que vivimos en una sociedad huérfana y cuando podemos ser familia no solo somos familia para nosotros sino que somos familia para otros y creo que si hay algo que pudiera marcar nuestro matrimonio como identidad creo que es eso hemos tratado de ser familia para aquel que está fuera de su país o o está en dificultad bueno no porque no lo hayamos propuesto no hayamos puesto la bandera hola somos familia no simplemente creo que la familia que hemos construido por gracia de Dios que Dios ha construido en nosotros tiene por propósito ser familia no para nuestro propio beneficio sino que porque esto es lo que se necesita esto es el reino de Dios en esta tierra Él vive en familia son esta trinidad maravillosa que se mueve en armonía y nosotros estamos trayendo esa figura aquí aquí venga tu reino entonces les animo a todos aquellos que están que van a ver el video que puedan compartirlo que este sea el centro de la motivación por la cual queremos formar una familia que como decían ustedes no se rompe porque está Dios en medio pero no es una parte agregada sino que sin Dios simplemente es algo que puede parecer un matrimonio pero no lo es porque el fundador del matrimonio es Dios ¿me entiendes? a Él le pertenece no a nosotros entonces eso y de nuevo yo con el problema del micrófono pero sí es que es tan importante eso en el que tú en el matrimonio dejas de pensar en ti mismo y empiezas a pensar también en la otra persona ya no eres tú son dos uno solo pero son dos entonces como decía Marco creo que esto va para tema dos tema tres tema cuatro en una sola conversación y pucha si conociéramos más matrimonios invitáramos más matrimonios llegaríamos siempre a la misma conclusión y es de que si Dios no es el centro si Dios no está ahí nuestras incompatibilidades o por ejemplo en el caso de ustedes no se pueden formar una sola entonces bueno yo quizá algunos de los que estén viendo los videos estén pasando por alguna situación que su matrimonio se destruyó o están ahí en picada yo los animo a que ustedes se puedan acercar a personas que puedan como decía Marcos al principio una persona una pareja un pastor que pueda darles este tipo de consejería pero no se queden ahí con las cosas con el nudo en la garganta siempre vayan y si ustedes quizá no conocen a Dios y están viendo este video yo los animo a que ustedes hablen con Dios ay que allí cómo es hablar con Dios ríguese díganle todo lo que usted necesita lo que usted está sintiendo y diga arregla esta situación y de verdad este tema podemos explayarlo muchísimo más muchísimo más pero queremos en el momento dejarlo aquí porque se pueden venir varias sorpresas más recuerden que íntimas no queda aquí íntimas sigue así que de verdad Marquitos Nati estamos muy agradecidas con ustedes muy agradecidas han sido mucha bendición como decía en un momento me dieron ganas de llorar y empecé pero esto es de bendición vuelvo y le recalgo ustedes son una pareja de bendición para mí para mí y quiero que la gente también los conozca y sepan de que también tienen ustedes defectos que ustedes no son perfectos son perfectamente imperfectos y así son un buen complemento así que queridos amigos que nos están viendo de compartan este video denle like y comenten opinen también queremos saber lo que ustedes piensan acerca de esto y mi clavo yo creo que esto es si amiga no sé si Marco tiene algo que decir que igual me gustaría que no sé si pueda estar cerrando la idea ya para poder despedirme mira yo creo que no es necesario que cada matrimonio pase por una crisis no 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 es no es necesario verdad se pueden evitar y si para las personas que están escuchando que están enamorados que están a punto de casarse es importante yo creo que como bien decía Nati verdad si se aman pongamos bajemos bajemos de secta porque cuando uno se quiere casar está enamorado las revoluciones no es cierto y todo lo que sabemos para qué para qué vamos a hablar estamos hablando de los adultos que no nos quememos casémonos muchos dicen verdad y es así y es la realidad bajemos bajemos de secta la primera y no estoy diciendo que no se casen que repiensen no no tú sabes si Dios te habló lo que sí inviertan antes de casarse en su relación si sientes que por ejemplo en mi caso si sientes que que no te enseñaron a resolver conflictos en tu familia que vienes con patrones de no resolver conflictos pide ayuda pide un consejero disipúlate ¿por qué? porque el matrimonio por sí mismo no soluciona tus problemas el matrimonio no va a solucionar tus problemas todos los problemas que traes antes los llevas al matrimonio por lo tanto trabajen antes de llegar y eso de verdad que va a ser una tremenda bendición para su relacionamiento para la familia nosotros no lo hicimos de verdad y fue un camino duro que tuvimos que caminar ¿verdad? es como ya estás arriba y hay que pero si puedes hacerlo antes háganlo insisto o sea todos los conflictos emocionales los temas emocionales trabájenlos antes de llegar al matrimonio que sean una bendición o sea son de bendición lo van a hacer pero como decía Claudia ¿no es cierto? venimos de esquema de familia rota y eso va a ser una presión entonces procesa con tu pastor con tu consejero con tu líder de jóvenes lo que no has procesado con nadie antes de casarte y de verdad que marca una diferencia así es hoy que tremendo me siento realmente bendecida con esta conversación que hemos tenido y sé que así como yo estoy siendo bendecida todas las personas que van a estar mirando este podcast lo van a hacer también les bendecimos les honramos por su vida por su matrimonio derramo una lluvia de bendiciones sobre ustedes sobre su familia muchas gracias por aceptar esta invitación y sé que esto también va a ser importante para ustedes les bendecimos a todos los que estuvieron viendo este podcast no te olvides de comentar ahí abajo algún comentario especial dale like al video suscríbete al canal para que puedas estar recibiendo tenemos otra sorpresa vamos a continuar con otro tema así que síguenos en las redes sociales para que te enteres de que vamos a estar hablando así que nos despedimos sean todos muy bendecidos adiós adiós nos vemos el próximo sábado bendiciones chau 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 Gracias por ver el video.